Bueno, aquí nuestro amigo Anki nos ha traído una muestra de los colores que utilizan para pintar a los elefantes y él nos cuenta que estos colores son naturales, hechos con extractos de flores, verduras y vegetales que son los mismos que ellos se aplican en el rostro durante el holly y que el pincel que se utiliza es un pincel de bambú entonces a los elefantes en la naturaleza les gusta restregarse contra el bambú cuando los estamos pintando, ellos sienten como que les están haciendo un masaje y se divierten, lo disfrutan, entonces no es ningún tipo de maltrato ni nada por el estilo sino es algo con respeto para apoyar esta reserva natural para con nuestro aporte y nuestra actividad también poder compartir con estos hermosos elefantes